¿Qué es el Estado laico? ¿Por qué es importante? ¿Qué tanta actualidad tiene el tema en el México de hoy? Son nuestros temas de la Agenda Fondo. Acompáñanos. Mantener firme la separación entre los asuntos del Estado, los que corresponden al poder y a la comunidad política, y los asuntos de las iglesias, los que corresponden al ámbito religioso, es una condición necesaria para la existencia de las democracias. Si esas esferas se confunden, las libertades fundamentales perecen. Por eso, aunque se trata de un tema clásico, el tema de la laicidad sigue teniendo gran actualidad en México y en el mundo. Bendice los alimentos que vamos a tomar. En nuestro país hoy existen múltiples ámbitos en los que es necesario defender esta separación. De ella dependen cuestiones relacionadas con algunas libertades fundamentales, como la libertad de conciencia o las libertades reproductivas, y con otros derechos humanos, como el derecho a no ser discriminados por nuestras preferencias o convicciones. La laicidad del Estado, de hecho, es condición para garantizar la diversidad y la pluralidad de la sociedad mexicana. Y para proteger políticas públicas relacionadas, entre otras materias, con la investigación y el desarrollo científico y tecnológico, o con la protección de la salud. Eso es lo que protege nuestra Constitución en sus artículos 3º, 24 y 130, principalmente. Y es lo que deben comprometerse a garantizar los candidatos y los partidos políticos de cara a la elección presidencial y legislativa del próximo año. Por ello, para hablar de la laicidad estatal, hemos invitado el día de hoy a Observatorio 2012, a Patricia Galeana, profesora e investigadora del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y a José Woldenberg, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Bienvenidos. Pues, Patricia, José, muchas gracias por acompañarnos a esta edición de Observatorio 2012, que tiene un tema, pues, de una enorme relevancia para el país. Y quizá, Pati, por ahí vale la pena comenzar. Es decir, ¿por qué hablar de la laicidad, de esta necesaria separación entre el Estado y la Iglesia, que implica, digo, básicamente que el Estado no utilice una religión como bandera política, pero que al mismo tiempo tampoco persiga una religión o a varias religiones en lo específico, y que también supone impedir que alguna iglesia hegemonice la esfera pública, lo cual pone al Estado también una situación de regulador y de contenedor, digamos, de las pulsiones de las iglesias. Pero, ¿por qué es importante hoy? Es un tema clásico, es un tema que tiene una larga historia, no sólo en Occidente, sino, digamos, en todas las sociedades complejas. ¿Por qué hoy, en México, en 2011, de cara a una elección, es un tema relevante? Porque se ha perdido el Estado laico en muchos aspectos. O sea, hemos vivido una serie de violaciones a la laicidad del Estado mexicano, y eso es lo que ha vuelto a poner el tema en el centro del debate político. En primer lugar, sí tenemos que tener muy claro que el Estado laico es un Estado neutral, pero ha habido un proceso que viene inclusive desde la iglesia mayoritaria del país, o sea, coincide con que hay un papa, como el papa Ratzinger, que es partidario del integrismo, esto es, la no separación entre la iglesia y el Estado. La tesis de integrista señala que no se puede separar los asuntos porque los fieles son los mismos. Entonces, esto ha tenido repercusión, desde luego, en la jerarquía eclesiástica católica, que ha estado interviniendo en política constantemente, y las actuales autoridades federales no han hecho nada al respecto. En fin, ha habido casos muy interesantes, como por ejemplo, recordarán ustedes, el Semanario de la Fe ha acusado al Trife de estar discriminando al señor Valdemar porque se le sancionó al haber llamado a no votar por López Obrador. En fin, pero sería larguísimo ver todos los hechos en los que se ha violentado esa neutralidad que debe tener el Estado mexicano y que es una idea que viene desde el siglo XIX, que costó muchísimo trabajo establecer, pero que es parte de la identidad de la República Mexicana, porque hay que recordar que fue el primer país en donde se dio esta separación, solamente lo había hecho antes Haití, y entonces, bueno, pues era parte de la identidad del Estado mexicano. Sin embargo, ahora tan se ha puesto en crisis que ha habido una serie de propuestas para modificar la Constitución, incorporar al artículo 40 la palabra de que el Estado mexicano es laico, que a mí me parece insuficiente porque para algunas personas, pues evidentemente en la iglesia mayoritaria hay también los laicos. Los laicos son los que no son religiosos, pero están de todas maneras bajo la autoridad moral de la autoridad eclesiástica, vamos, de todas maneras tenemos que definir, hay un laicismo que llaman negativo, que es el que condenó el cardenal Bertone en el Teatro de la República, y hay otro laicismo que es el positivo, que es el que se busca establecer, que implica el promover a partir del Estado la religiosidad. José, a partir de la reflexión que hace Patricia, está abriendo una puerta, creo, para aterrizar en algunos de los temas con los cuales podemos organizar nuestra conversación alrededor del laicismo, y uno es precisamente la participación en política por parte de la iglesia, de los ministros de culto, y se confronta, digamos, la idea de la libertad de expresión como un derecho que el laicismo negativo, militante, está cercenando. ¿Cuál serían los riesgos para la vida democrática de que estas expresiones se multiplicaran y que, digamos, se quitara ese límite a la participación política? Sí, yo creo que hay que entender al laicismo, en primerísimo lugar, como una escisión entre los asuntos del Estado y los asuntos de la fe. A partir del cual, todas las religiones pueden reproducirse en la sociedad con igualdad de condiciones y, al mismo tiempo, quienes no tienen ninguna o no tenemos ninguna religión, también tenemos todas las garantías para hacerlo. Por el contrario, fundir Estado y fe es lo que ha llevado a conflictos de una enorme beligerancia que normalmente no tienen una salida civilizada. Por eso, de ahí viene la idea de que no hay que sobrecargar a la política de por sí una actividad en la que entran en conflicto diferentes visiones, proyectos, programas, con las pulsiones que arrancan de las diferentes iglesias. Eso, de hecho, está consagrado en nuestra Constitución desde hace mucho y la propia ley lo que establece es que los ministros de los cursos ahora pueden votar, pero no pueden, por supuesto, ser candidatos y también no pueden hacer política desde el púlpito. Y creo que esto conviene a creyentes y a no creyentes, porque esta es la manera de afrontar los temas de la política, insisto, sin sobrecargarlos de las pulsiones que, de manera natural, emergen del mundo de la fe. Otro de los espacios en los que esta confrontación en tiempos recientes ha venido evidenciándose, que forma parte, digamoslo así, de una agenda militante bastante bien identificada, es el que tiene que ver no solamente con esta dimensión, digamos, explícitamente política a la que hacía referencia ahora José, sino también con la dimensión de la educación. Y también es una dimensión en la cual se argumenta esta tensión, digamoslo así, entre libertades y eventuales abusos de parte del propio Estado. Es decir, se plantea a la libertad de los padres, por ejemplo, de decidir la educación que quieren tener sus hijos, como algo que se ve menoscabado por esa lógica expansionista, y se dice incluso arbitraria, ¿no?, intolerante del poder público en esta esfera. Patricia, ¿cómo enfrentar este, que es uno de los alegatos, insisto, y que forma parte de uno de los temas recurrentes en esta nueva ofensiva en contra del laicismo a la que hacía referencia hace un momento? Sí, cómo no. Bueno, en primer lugar quería yo irme un poco a lo que señaló Ciro, que no caigamos en el discurso integrista de que hay laicismo negativo y positivo. O sea, hay la laicidad del Estado, punto. El Estado es laico o no es laico, es neutral o no es neutral. Y otro tema que también mencionó Ciro y que me parece importante retomar antes de pasar al tema de la educación, es el de la libertad de expresión. Porque, claro, el argumento de los miembros de las iglesias, en particular tenemos que ser muy claros, la iglesia hegemónica sigue siendo la católica y es la que ha estado directamente confrontada con la laicidad del Estado mexicano. Entonces, en ese motivo dicen, bueno, yo tengo que tener libertad de expresión, y entonces, ¿por qué no voy a poder en el púlpito exhortar a todos los fieles a que no voten por el observador como lo hicieron en la elección pasada? Bueno, porque se rompe la equidad, porque están hablando nada menos que en nombre de Dios. No es cualquier cosa. No es lo mismo que yo me ponga a hablar aquí a favor de tal o cual candidato a que se hable en medio de la misa, en el sermón del domingo. Tiene toda una connotación distinta. Entonces, yo creo… Un poder ideológico en esa posición. Bueno, demoledor, digo, terrible, vean nuestras raíces culturales. Y en cuanto a la educación, bueno, evidentemente, no podría el Estado mexicano, sería una regresión terrible. Establecer que se va a dar, pues, no sé, la santa muerte, las personas que quieren que sus hijos sean educados para la religión de la santa muerte o de cualquier otra que se van a dar. Todas las religiones, eso creo que sería absolutamente imposible y que nos metería en más conflicto de lo que ya de por sí ahorita tiene el país ante la situación terrible. En estos dos ejemplos, una tensión, digamos, entre las libertades, liberalismo y, digamos, una raíz ilustrada de la convivencia. Yo creo que esos son los términos incluso en los que se ha dado la discusión en nuestro país. Y creo que los constituyentes de 1917 entendieron bien que se trataba de entender a la escuela no como una continuación de lo que sucede en los hogares, sino en muchos casos como una incluso ruptura con lo que sucede en los hogares. ¿Por qué? Porque la educación, como bien dice el artículo tercero constitucional, debe estar basada en los avances de la ciencia. Y en ese sentido, en ese sentido específico, la educación se entiende como una fórmula para atacar supercherías, para trascender consejas que son fruto de verdades supuestamente reveladas, etcétera, etcétera. Pero lo que es interesante es que en la historia de México esta discusión se dio tanto en el Congreso de 57 como en el de 17. Y curiosamente, en 1956-57 yo diría que ganaron los liberales puros y señalaron que compitan todas las escuelas. Aunque en propio Congreso de 56-57 había quien señalaba, no, la educación tiene que ser laica, pero realmente quedó abierto a ese tema. Pero en 1917 yo creo que lo que ganó fue liberalismo ilustrado, es decir, entender que la escuela es un ámbito distinto, diferenciado y escindido del mundo de la fe. No se trata de hacer la escuela, digamos, una catapulta contra la religión, pero por supuesto que la educación que ahí se imparta tiene premisas totalmente diferentes a las de la religión. José, estabas haciendo ahora una referencia a la historia de México, déjame hacer una referencia a la historia fílmica de nuestro país e incorporar en la cristomatía que hemos preparado para el día de hoy un clásico del cine contemporáneo reciente mexicano. Estamos hablando de Canoa de 1975, de Felipe Casalsi, que fue premiada con el Oso de Plata en Berlín al mejor director. Vamos a ver este breve segmento y volvemos a discutir el tema de la laicidad y sus implicaciones. Agenda a fondo Es el cacique, pone alcaldes, regidores, jueces de paz, controla el poder. Es además tesorero de la Junta de Mejoras, de la Junta del Agua Potable, la Luz Eléctrica, etc. Adoremos al Señor. Unos de nosotros le dicen cacalote 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 Agenda a fondo Pues estamos de regreso después de estas imágenes que de alguna manera transmiten, digamos, el peso de la ideología de las iglesias, pues, en la población mexicana. Y ustedes hablaban al cierre, digamos, de esta primera etapa de nuestro análisis del tema de la educación, ¿no? Como uno de los espacios en los cuales es central la batalla por preservar la laicidad como una, pues, una gesta ilustrada para garantizar los contenidos de la formación de las niñas y los niños en México. Pero hay otros ámbitos de la vida social en los cuales la laicidad parece jugar un papel muy importante. Estoy pensando que también está asociado con otro derecho fundamental, todo lo que tiene que ver con la salud. En las últimas fechas hemos visto incluso fuertes debates relacionados con los derechos sexuales y reproductivos, con el derecho a la interrupción del embarazo, etcétera, que han venido acompañados de una fuerte intromisión, tanto en el debate como en algunos ámbitos de decisión por parte de las iglesias. Ahí, José, te preguntaría, bueno, ¿hasta dónde es legítimo que las iglesias impulsen aquella agenda que en estos temas que tienen que ver con la salud les parecen que es los más adecuados porque se ajustan de mejor manera a su agenda programática, dogmática de fe? A ver, es que pasaron un corto sobre Canoa y quería decir algo sobre eso. Yo creo que esa es una película realmente muy importante porque recrea el ambiente fanático que llevó a la lapidación de unos trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla que querían escalar la Malinche y que en el clima que se había desatado en 68, fomentado por un gobierno paranoide que no fue capaz de tratar y de procesar un reclamo, digamos, de los estudiantes. Entonces, ese ambiente es trasladado a esta pequeña población en donde un cura es al mismo tiempo cura y cacique y a nombre de la religión llama prácticamente a un linchamiento público a unos pobres hombres que lo único que hacían era pasear por ahí a nombre de una invasión de fuerzas del mal, etcétera, etcétera. Pero voy a tu pregunta. Yo creo que el tema del laicismo adquiere terrenalidad cuando lo vemos precisamente en este tipo de planos. Es decir, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de investigación científica, cuando hablamos de salud pública. Yo nada más quisiera poner sobre la mesa el siguiente ejemplo. Por ejemplo, a pesar de que la inmensa mayoría de los mexicanos son católicos y así lo recoge el censo de población, la inmensa mayoría de las mujeres en nuestro país han usado en algún momento algún método anticonceptivo. Y esto nos habla de un fenómeno que creo yo es interesante, que a pesar del peso de las iglesias hay un proceso de secularización muy avanzado que hace que gente, personas que son creyentes, en lo que tiene que ver con su intimidad, en lo que tiene que ver con sus derechos reproductivos, atienden a otras fuentes de información para llevar a cabo sus actos. Para decirlo de otra manera, en materia de salud y de salud pública, yo creo que ha sido necesario que las autoridades, el Congreso, trasciendan muchas de las prohibiciones que mandan de las iglesias para lograr que, por ejemplo, en materia de salud reproductiva, pues los ciudadanos tengan acceso a los métodos anticonceptivos. Yo creo que es un botón de muestra más que expresivo, más que elocuente. Patricia, pero los datos que pone sobre la mesa José Woldenberg, pues son totalmente reveladores. El uso de métodos anticonceptivos es parte de la vida cotidiana, privada, de millones de mujeres. Pero esta secularización de la vida, al mismo tiempo contrasta con decisiones de los poderes públicos, en este caso de muchos congresos locales, que por ejemplo, han legislado que la vida humana, la persona humana, más bien empieza desde la concepción, y por lo tanto, toda interrupción del embarazo es un asesinato, e incluso, pues eso implica que métodos anticonceptivos, como la píldora del día siguiente, el dispositivo intrauterino, pues estén interrumpiendo el implante del cigoto, que es ya cuando fue fecundado el óvulo, y que sea un asesinato. Entonces, hay como un contraste entre esta oleada, digamos, legislativa conservadora y lo que están decidiendo con su vida las mujeres mexicanas. Sí, desde luego. Pero bueno, todo esto es parte de una política, de una estrategia. Hay que recordar, y tengo que volver otra vez hasta el Vaticano, porque de allá vino el cardenal López Trujillo, que es el jefe de, ya murió, era un cardenal colombiano, jefe de la campaña antiaborto del Vaticano. Hubo una reunión con los obispos, se les dio este texto, este texto fue llevado a los estados, a los gobernadores, y esto, bueno, lo sé de fuentes de primera mano, de legisladoras y legisladores, a los que les sorprendió que sin una lectura previa, en muchos casos, se aprobó esta reforma y que el texto era prácticamente lo mismo. O sea, es una idea religiosa, es una idea de la cual participan algunas iglesias, bueno, en general, pero desde luego la católica, de equiparar al óvulo fecundado con una persona humana, lo cual desde luego es ascientífico, y bueno, no se sostiene más que con estas ideas religiosas que se han impuesto. Ese es el problema de que no tengamos en la Constitución esta laicidad del Estado, que permea varios aspectos de ella, pero no se establece en el área de salud. Se establece en el área de educación, por ejemplo, pero no está en el área de salud expresamente establecida esta laicidad. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo creo que se está imponiendo una ideología religiosa perfectamente respetable y que debieran de cumplir, pues desde luego, las mujeres que pertenecen a esa iglesia, a esa religión. Debo decirles que el 80% de las personas que abortan se declaran católicas practicantes. Pero, repito, pues no están de acuerdo seguramente con lo que les dice la alta clarecía en este tema y no lo practican, no dejan de... Con los ejemplos que nos han puesto, me parece que... Y retomo, por ejemplo, la referencia que hacías, José, a propósito de Canoa y lo que ocurrió en ese episodio, digamos, retratado en esta película. Digamos que están suficientes elementos para poder plantear esta pregunta. Es decir, al final del día, la convivencia democrática se dice, hay quien sostiene, que tiene que ser necesariamente laica. Creo que hemos visto distintos aspectos, digamoslo así, que tienen que ver con la eventual intromisión del Estado en estas esferas, en los distintos temas que hemos bordado aquí. Pero la pregunta te la hago así, simple y llana. ¿Por qué una convivencia, o si es así, si es y por qué, la convivencia democrática es y debe ser una convivencia laica, fundada en este principio de tolerancia, de respeto y no intromisión del Estado, perdón, de la esfera religiosa en los asuntos públicos? Bueno, yo te diría que a inicios del siglo XXI no creo que la convivencia de las sociedades modernas puedan ser normadas a través de las concepciones religiosas, simple y sencillamente por eso. Es decir, ya no estamos siquiera en el siglo XIX, donde una pregunta de esa naturaleza generó incluso enormes conflictos. Es decir, esta separación entre Iglesia y Estado no fue un tránsito sin conflicto, es una enorme guerra incluso, que para hacer posible las disposiciones de la Constitución del 57, el país prácticamente entró a una conflagración de enormes dimensiones. Pero a estas alturas del siglo XXI, yo diría, con el conocimiento acumulado que se tiene, con el proceso secularizador de las sociedades, o en la coexistencia en la sociedad mexicana, incluso de diferentes credos, sería simple y sencillamente imposible entrarle al tema de la educación, insisto, del desarrollo científico, de la salud pública, de la vida íntima de las personas, con los códigos que emanan de las iglesias. Porque si algo ha sucedido a lo largo del siglo XX, creo yo, es que entre lo que sucedía en la sociedad, digamos, la secularización de las sociedades, y los dogmas de la fe, empezó a haber cada vez más una ruptura. Insisto, supongamos, hoy todavía se discute si es posible realizar investigación científica que tenga que ver, por ejemplo, con las células madre, con los tejidos, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es una dinámica imparable. Pues eso nos lleva a ir visualizando, digamos, cuáles son los contenidos relacionados con la laicidad que esperaríamos que estuvieran centrados en la agenda política de cara a la elección del próximo año. Han tocado ustedes temas que tienen que ver desde la cuestión legislativa, constitucional, hasta temas y ámbitos específicamente políticas públicas. Y además muchas de las preguntas y de los comentarios que nos han llegado en los muchos twitters que nos han estado enviando a este programa, pues van también en esa dirección, hacen alusión ya a las estrategias de algunos partidos políticos. Además, en general a todos hay algunas observaciones críticas a la elección, por ejemplo, del PRD, de haber tomado, bueno, el PRD, el movimiento de López Obrador, este asunto de Morena, etcétera. Hay ahí elementos para la discusión ahora que volvamos de un corte. Quédese con nosotros y recuerde que Observatorio 2012 está también en las redes sociales y a partir de hoy además ya en nuestra propia página de internet. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!